lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 10 de marzo jueces capítulo 5 aquel día cantó débora con barack hijo de abinoam diciendo por haberse puesto al frente a los caudillos en israel por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo lo hada jehová oíd de reyes he escuchado príncipes yo cantaré a jehová cantaré salmos a jehová el dios de israel cuando saliste de seguir o jehová cuando te marchaste de los campos de edom la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas los montes temblaron delante de jehová aquel sin ahí delante de jehová dios de israel en los días de samgar hijo de anad en los días de jael quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos las aldeas quedaron abandonadas en israel habían decaído hasta que yo débora me levanté me levanté como madre en israel cuando escogía nuevos dioses la guerra estaba a las puertas se veía escudo o lanza entre 40.000 en israel mi corazón es para vosotros jefes de israel para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo lo haga jehová vosotros los que cabalgáis serán las blancas los que presidís en juicio y vosotros los que viajáis a hablar lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos allí repetirán los triunfos de jehová los triunfos de sus aldeas en israel entonces marcharán hacia las puertas el pueblo de jehová despierta despierta débora despierta despierta en tona cántico levántate barak y lleva tus cautivos hijo de abinoam entonces marchó el resto de los nobles el pueblo de jehová marchó por él en contra de los poderosos de fraín vinieron los radicados en amalek en pos de ti benjamín entre tus pueblos de maquir descendieron príncipes y de sabulón los que tenían vara de mando caudillos también de isacar fueron con débora y como barak también isacar se precipitó a pie en el valle entre las familias de rubén hubo grandes resoluciones de corazón porque te quedaste entre los rediles para oír los válidos de los rebaños entre las familias de rubén hubo grandes propósitos del corazón galahad se quedó al otro lado del jordán y dan porque se estuvo junto a las naves se mantuvo a hacer a la ribera del mar y se quedó en sus puertos el pueblo de sabulón expuso su vida a la muerte y neftalí en las alturas del campo vinieron reyes y pelearon entonces pelearon los reyes de canaán en taanak junto a las aguas de megidó más no llevaron garancia alguna de dinero desde los cielos pelearon las estrellas desde sus órbitas pelearon contra císara los barrio al torrente de sisón el antiguo torrente el torrente de sisón marcha o alma mía con poder entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar por el galopar de sus valientes maldecida a meros dijo el ángel de jehová maldecid severamente a sus moradores porque no vinieron al socorro de jehová al socorro de jehová contra los fuertes bendita sea entre las mujeres jael mujer de ebereseneo sobre las mujeres bendita sea en la tienda él pidió agua y ella le dio leche en tazón de nobles le presentó crema tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a císara hirió su cabeza y le ahorado y atravesó sus sienes cayó encorvado entre sus pies quedó tendido entre sus pies cayó encorvado donde se encorvó allí cayó muerto la madre de císara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice porque tarda su carro en venir porque la rueda de sus carros se detienen las más avisadas de sus damas le respondían y aún ella se respondía a sí misma no han hallado botín y lo están repartiendo a cada uno una doncella o dos las vestiduras de colores para císara las vestiduras bordadas de colores la ropa de color bordado de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín así perezcan todos tus enemigos o jehová más los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza y la tierra reposó 40 años jueces capítulo 6 los hijos de israel hicieron lo malo ante los ojos de jehová y jehová los entregó en mano de madían por siete años y la mano de madían prevaleció contra israel y los hijos de israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados pues sucedía que cuando israel había sembrado subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban y acampando contra ello destruían los frutos de la tierra hasta llegar a gasa y no dejaban que comer en israel ni ovejas ni bueyes ni asnos porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas ellos y sus camellos eran innumerables así venían a la tierra para devastarla de este modo empobrecía israel en gran manera por causa de madían y los hijos de israel clamaron a jehová y cuando los hijos de israel clamaron a jehová a causa de los madianitas jehová envió a los hijos de israel un varón profeta el cual les dijo así ha dicho jehová dios de israel yo os hice salir de egipto y os saqué de la casa de servidumbre os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra y os dije yo soy jehová vuestro dios no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero no habéis obedecido a mi voz y vino el ángel de jehová y se sentó debajo de la encina que está en ofra la cual era de joás a bieserita y su hijo gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas y el ángel de jehová se le apareció y le dijo jehová está contigo varón esforzado y valiente y gedeón le respondió a señor mío si jehová está con nosotros porque nos ha sobrevenido todo esto y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó jehová de egipto y ahora jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas y mirándole jehová le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás a israel de mano de los madianitas no te envío yo entonces le respondió a señor mío con qué salvaré yo a israel he aquí que mi familia es pobre en manasés y yo el menor en la casa de mi padre jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre y él respondió yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti me dé señal de que tú has hablado conmigo te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti y él respondió yo esperaré hasta que vuelvas y entrando gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una hefa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina entonces el ángel de dios le dijo toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo y él lo hizo así y extendiendo el ángel de jehová el báculo que tenía en su mano tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña el cual consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel de jehová desapareció de su vista viendo entonces gedeón que era el ángel de jehová dijo a señor jehová que he visto al ángel de jehová cara a cara pero jehová le dijo pasa a ti no tengas temor no morirás y edificó allí gedeón altar a jehová y lo llamó jehová salón el cual permanece hasta hoy en ofra de los abies heritas aconteció que la misma noche le dijo jehová toma un toro delato de tu padre el segundo toro de siete años y derriba el altar de baal que tu padre tiene y corta también la imagen de ácera que está junto a él y edifica altar a jehová tu dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente y tomando el segundo toro sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de ácera que habrás cortado entonces gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como jehová le dijo más temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron y aquí que el altar de baal estaba derribado y cortada la imagen de ácera que estaba junto a él y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado y se dijeron unos a otros quien ha hecho esto y buscando e inquiriendo les dijeron gedeón hijo de joás lo ha hecho entonces los hombres de la ciudad dijeron a joás saca tu hijo para que muera porque ha derribado el altar de baal y ha cortado la imagen de ácera que estaba junto a él y joás respondió a todos los que estaban junto a él contenderéis vosotros por baal defenderéis su causa cualquiera que contienda con él que muera esta mañana si es un dios contienda por sí mismo con el que derribó su altar aquel día gedeón fue llamado jerobal esto es contienda baal contra él por cuanto derribó su altar pero todos los madianitas y los amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de jezreel entonces el espíritu de jehová vino sobre gedeón y cuando éste tocó el cuerno los abieserita se reunieron con él y envió mensajeros por todo manasés y ellos también se juntaron con él asimismo envió mensajeros a hacer a sabulón y a neftalí los cuales salieron encontrarles y gedeón dijo adiós si has de salvar a israel por mi mano como has dicho y aquí que yo pondré un vellón de lana en la era y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra entonces entenderé que salvarás a israel por mi mano como lo has dicho y aconteció así pues cuando se levantó de mañana exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua más gedeón dijo adiós no se encienda tu ira contra mí si aún hablar esta vez solamente probaré ahora otra vez con el vellón te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra y aquella noche lo hizo dios así sólo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío jueces capítulo 7 levantándose pues de mañana a jerobal el cual es gedeón y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de arot y tenía el campamento de los madianitas al norte más allá del collado de more en el valle y jehová dijo a gedeón el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano no sea que se alabe israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado ahora pues haz pregonar en oído del pueblo diciendo quien tema y se estremezca madrugue y devuélvase desde el monte de galad y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000 y jehová dijo a gedeón aún es mucho el pueblo llévalos a las aguas y allí te los probaré y del que yo te diga vaya este contigo irá contigo más de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo el tal no irá entonces llevó el pueblo a las aguas y jehová dijo a gedeón cualquiera que la mire las aguas con su lengua como lame el perro aquel pondrás aparte asimismo a cualquiera que se doblaré sobre sus rodillas para beber y fue el número de los que la mieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas entonces jehová dijo a gedeón con estos 300 hombres que la mieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de madian abajo en el valle aconteció que aquella noche jehová le dijo levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos y si tienes temor de descender baja tu confura tu criado al campamento y oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento y él descendió confura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento y los madianitas los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud cuando llegó gedeón he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo he aquí yo soñé un sueño veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de madian y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó y su compañero respondió y dijo esto no es otra cosa sino la espada de gedeón hijo de joás varón de israel dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento cuando gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación adoró y vuelto al campamento de israel dijo levantaos porque jehová ha entregado el campamento de madian en vuestras manos y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros y les dijo miradme a mí y hacer como hago yo y aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por jehová y por gedeón llegaron pues gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche cuando acababan de renovar los sentinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de jehová y de gedeón y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo y los 300 tocaban las trompetas y jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento y el ejército huyó hasta betzita en dirección de cerera y hasta la frontera de abel meola en tabat y juntándose los de israel de neftalí de ácer y de todo manasés siguieron a los madianitas gedeón también envió mensajeros por todo el monte de fraín diciendo descended al encuentro de los madianitas y tomado los vados de betbara y del jordán antes que ellos lleguen y juntos todos los hombres de fraín tomaron los vados de betbara y del jordán y tomaron a dos príncipes de los madianitas horeb y sep y mataron a horeb en la peña de horeb y a sep lo mataron en el lagar de sep y después que siguieron a los madianitas trajeron las cabezas de horeb y de sep a gedeón al otro lado del jordán hueses capítulo 8 pero los hombres de fraín le dijeron qué es esto que has hecho con nosotros no llamándonos cuando ibas a la guerra contra madian y le reconvinieron fuertemente a los cuales él respondió que he hecho yo ahora comparado con vosotros no es el rebusco de fraín mejor que la bendimia de abieser dios ha entregado en vuestras manos a horeb y a sep príncipes de madian y que he podido yo hacer comparado con vosotros entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra y vino gedeón al jordán y pasó él y los trescientos hombres que traía consigo cansados más todavía persiguiendo y dijo a los de su cot yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan porque están cansados y yo persigo a ceba y salmuna reyes de madian y los principales de su cot de respondieron están ya ceba y salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército y gedeón dijo cuando jehová haya entregado en mi mano a ceba y a salmuna yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto y de allí subió a peniel y les dijo las mismas palabras y los de peniel le respondieron como habían respondido los de su cot y él habló también a los de peniel diciendo cuando yo vuelva en paz derribaré esta torre y ceba y salmuna estaban en carcor y con ellos su ejército como de 15 mil hombres todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente pues habían caído 120 mil hombres que sacaban espada subiendo pues gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de nova y de jocbea atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia y huyendo ceba y salmuna él los siguió y prendió a los dos reyes de madian ceba y salmuna y llenó de espanto a todo el ejército entonces gedeón hijo de joás volvió de la batalla antes que el sol subiese y tomó un joven de los hombres de su cot y le preguntó y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de su cot 77 varones y entrando a los hombres de su cot dijo he aquí a ceba y a salmuna acerca de los cuales me saeristeis diciendo están ya en tu mano ceba y salmuna para que demos nosotros para tus hombres cansados y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de su cot asimismo derribó la torre de peniel y mató a los de la ciudad luego dijo a ceba y a salmuna qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en tabor y ellos respondieron como tú así eran ellos cada uno parecía hijo de rey y él dijo mis hermanos eran hijos de mi madre vive jehová que si les hubierais conservado la vida yo no os mataría y dijo a jeter su primogénito levántate y mátalos pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor pues era un muchacho entonces dijeron ceba y salmuna levántate tú y mátanos porque como es el varón tal es su valentía y gedeón se levantó y mató a ceba y a salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello y los israelitas dijeron a gedeón sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto pues que nos has librado de mano de madian más gedeón respondió no seré señor sobre vosotros ni mi hijo señoreará jehová señoreará sobre vosotros y les dijo gedeón quiero haceros una petición que cada uno me dé los arcillos de su botín pues traían zarcillo de oro porque eran ismaelitas ellos respondieron de buena gana te los daremos y tendiendo un manto hecho allí cada uno los arcillos de su botín y fue el peso de los arcillos de oro que él pidió mil 700 ciclos de oro sin las planchas y joyeles y vestido de púrpura que traían los reyes de madian y sin los collares que traían sus camellos al cuello y gedeón hizo de ellos un efod el cual hizo guardar en su ciudad de ofra y todo israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a gedeón y a su casa así fue subyugado madian delante de los hijos de israel y nunca más volvió a levantar cabeza y reposó la tierra 40 años en los días de gedeón luego jero baal hijo de joás fue y habitó en su casa y tuvo gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres también su concubina que estaba en siquem le dio un hijo y le puso por nombre abimelec y murió gedeón hijo de joás en buena vejez y fue sepultado en el sepulcro de su padre joás en ofra de los abieseritas pero aconteció que cuando murió gedeón los hijos de israel volvieron a prostituirse yendo tras los baales y escogieron por dios a baal berit y no se acordaron los hijos de israel de jehová su dios que los había liberado de todos sus enemigos en derredor ni se mostraron agradecidos con la casa de jerobal el cual es gedeón conforme a todo el bien que él había hecho a israel y y y y y y